Con Dios no se pierde ni se empata, con Dios siempre se gana. Positivo, siempre positivo. Si vas a tirar la toalla, que sea en la arena para disfrutar de tus vacaciones. Pero si vas a caer rendido o rendida porque crees que no puedes más, que sea a los pies de Jesús. Aunque te diga no, tú siempre ganas. Cuando Él te dijo no, es algo que no te convenía o quizás no era tiempo todavía. Porque Él te ama y quiere lo mejor de lo mejor para ti. Positivo, siempre positivo, pero sin filtro.